Me enlazo en la línea telefónica para saludar y primeramente agradecer que nos haya tomado la llamada a Ana Cecilia Grijalva, ella es consejera del Instituto Estatal Electoral en Sonora, para platicar un poquito acerca de las candidaturas independientes, que es el tema que hemos estado tocando, Omar, durante las semanas, desde el inicio de semana. Y primeramente le doy las gracias a Ana Cecilia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, hola, ¿qué tal? Irán González, buenos días, muchas gracias por el espacio. Pues gracias por tomar la llamada y yo creo que hay muchos cuestionamientos y hay muchas inquietudes más bien de las personas, cómo funciona este ambiente, las candidaturas independientes, quiénes pueden ser candidatos independientes, hay un presupuesto asignado para ellos. Si te parece, platicamos un poquito acerca de esto, porque aquí en Nogales, hasta donde tenemos conocimiento, existe una candidatura independiente para la alcaldía. Así es, efectivamente, mira, todo esto viene de un procedimiento que inició el año pasado, más o menos en el mes de octubre. Y justamente acabamos de ya aprobar aquellas personas que cumplieron con toda una serie de requisitos legales establecidos en una convocatoria, que tenían que aperturar una cuenta, registrarse en el SAT y cumplir ciertos requisitos, cumplir con la 3 de 3, no ser deudores alimentarios, no haber incurrido en algún tipo de violencia sexual o familiar. Y bueno, una serie de requisitos que ellos tuvieron que pasar todos estos pasos. Tuvimos un total de 15 manifestaciones de intención, de las cuales 10 acaba de aprobar Consejo General el pasado 21 de enero. Y esas 10 personas que bien comentas, tenemos una persona postulada como aspirante a candidato independiente que se llama José de Jesús Báez Galvez, que va por el Ayuntamiento de Nogales. Él ya está en posibilidades en este momento de recabar el apoyo ciudadano. ¿Qué es el apoyo ciudadano? Son firmas que ellos van a recabar a partir de una aplicación móvil, que esta aplicación móvil está desarrollada por el Instituto Nacional Electoral. Y del 22 de enero al 10 de febrero, ellos podrán andar ahí en el propio municipio, ya sea a través de algunos auxiliares que ellos pueden registrar debidamente, para que se acerquen a los domicilios de los ciudadanos de ahí de Nogales y que puedan llevar a cabo esta recabación de firmas. Te comento cómo funciona. Esto es para la ciudadanía que esté enterada que este procedimiento es legal, es correcto, está vigente, está en tiempo. Y tienen que ellos acercarse con la persona, solicitarles una foto de su credencial de lector, que van a juntar a esa aplicación, que se va la información encriptada a los servidores del INE. Luego viene que se tiene que tomar una fotografía de la cara de la persona para confirmar que la persona sí está dando su anuencia para proporcionar esa fotografía de la credencial de lector. Y por último, registra su firma a través de esta aplicación móvil. Otra de las modalidades de esta aplicación es que las personas, sin la intervención de algún auxiliar, pueden llevar a cabo la descarga de esta aplicación. a través de los sistemas Android o Google Play. Entonces, en las mismas personas pueden hacer este apoyo ciudadano de manera autónoma. Perfecto. Fíjate que es muy importante que nos comentes esto. Estoy platicando con Ana Cecilia Grijalva. Ella es consejera del Instituto Estatal Electoral. Porque creo yo que en estos tiempos de campañas, o que ya estamos próximos a las campañas políticas, mucha gente, pues de alguna forma, vamos a ponerlo en términos coloquiales, como que se asusta, ¿no? Cuando van a su casa, le solicitan la credencial. Entonces, sí tienen permitido los que son de candidaturas independientes en el Estado el realizar este tipo de acciones y el tomar fotografía al rostro de la persona que va a avalar la candidatura, de alguna forma, por así decirlo, con la firma. Así es. Todo esto está establecido en normatividad vigente. Esto viene de la Ley de Instituciones y Procedimientos para el Estado de Sonora. También se hizo un reglamento especial para candidaturas independientes que todos los partidos políticos con registro nacional y local que están contendiendo aquí en Sonora tienen pleno conocimiento a través de la propia Comisión de Candidaturas Independientes que la preside el consejero, el maestro Arturo Quitazagua, la integra una servidora, Cecilia Grijalva, y el consejero Benjamín Hernández. Entonces, pues todos estos procedimientos, poco a poco, como se fue construyendo esa normatividad, fue de conocimiento. Ahorita los partidos políticos, en este mismo momento, del 22 de enero al 10 de febrero, andan en sus pre-campañas. Mientras los partidos andan en su pre-campaña, al interior de sus partidos, para postular sus propios candidatos, los aspirantes a candidatos independientes, porque todavía no se obtiene la calidad de candidato independiente, están en su tiempo para recabar este apoyo de la ciudadanía. Entonces, es totalmente legal. Ana Cecilia, para darnos una idea, en Nogales, la candidatura a la alcaldía, de forma independiente, ¿cuántas firmas tiene que avalar, si tenemos el dato, para que puedan acceder a ser ya candidatos independientes? Debe de tener, como mínimo, el 3% del listado nominal, que quiere decir, de todas aquellas personas que tienen su credencial vigente, sus trámites correctos, y que tienen una boleta esperando en Nogales para poder votar, necesitan ellos recabar el 3% de ese listado nominal, que corresponde a un total de 6.302 firmas. En caso de que no se llegue a tener el total de las firmas, ¿procede a anularse, de alguna forma, por así decirlo, la candidatura? Sí, ya aquí no se cumpliría con ese requisito de recabar, como mínimo, el 3% del apoyo a la ciudadanía, y pues ya no continuaría la siguiente etapa. En cuestión de recursos, ¿se les brinda el mismo apoyo que a un partido político cuando se es candidato independiente? Cuando se es candidato independiente, se le brinda apoyo como si fuera, digamos, un partido político nuevo. Un partido político nuevo, pues no tiene antecedentes de cuánta votación tiene en un proceso electoral anterior, y tiene un tope, digamos. Pero a partir de ese monto total del partido político nuevo, todavía lo que sucede con candidaturas independientes es que se divide en partes iguales, vamos a decir, 33%, 33% y 33%, si fuesen que hubiera candidaturas de gobernatura a candidatos independientes, de diputaciones a candidaturas independientes, y de ayuntamientos a candidaturas independientes. Te voy a ir narrando así porque así es como vamos a ir desprendiendo a qué tiene acceso en cuanto a financiamiento público una vez que sea candidato. Ahorita, en todo el Estado, hay 10 aspirantes a candidatos independientes. Si el monto total que tenemos aproximado para esas candidaturas independientes es de 300 mil pesos, vamos a suponer que en los cálculos más o menos así es, y esos 300 mil pesos tendrá que dividirse en caso dado en todos aquellos que sí logren el apoyo de la ciudadanía. Vamos a suponer que lo logran los 10. El apoyo, el porcentaje, el presupuesto que le toca a cada candidatura independiente serían 30 mil pesos. Así es como más o menos te puedo explicar cómo funciona y todo esto está establecido en la ley. Oye, Ana Cecilia, pues yo creo que nos saldría más económicos no apoyar las candidaturas independientes en un futuro a nuestro país porque saldría, es mucho menos de lo que se le otorga a cada uno de los partidos políticos para que hagan sus campañas y pre-campañas. Sí, definitivamente esta es una vía alterna por la cual aquellos ciudadanos quienes no se logren ver muy identificados con algún partido político, pues tienen esta gran oportunidad de poder representar, de poder hacer algo por su propio municipio en este caso y pues es una vía correcta, es una vía legal y es una opción más para la ciudadanía. Ya por último, ¿existen algunos candados especiales para la obtención de recursos para que no se vayan a...? Pues ahí hay recursos de mala procedencia a las candidaturas independientes que tengan especial cuidado con esto. ¿Hay candados? ¿Los existen? Mira, te comento que hay topes de gastos de apoyo a las presidencias. Por ejemplo, aquí durante esta etapa, que todavía no son candidatos, pueden allegarse de financiamiento privado, ¿sí? Obviamente de origen lícito. Y ahí se tiene un tope, digamos, para Nogales, de 752 mil pesos, bueno, 752, 266.12. Entonces, ese tope no se puede rebasar. Si te rebasa este tope en este tiempo, que son 18 días, aquí habría algún tipo de sanción que puede llegar al grado de no permitirle llegar a ser como aspirante a candidato independiente. Sin embargo, aquí te comento que, de acuerdo a la Constitución Federal, quien tiene la facultad de fiscalizar estos recursos es exclusivamente el Instituto Nacional Electoral. Tiene que presentar informes de ingresos, egresos, de todo este movimiento que se hace durante la recabación de estas firmas de apoyo ciudadano. Perfecto. No, 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 sí te escuchamos. Entonces, quien tiene la última palabra en términos de fiscalización que nos hará llegar esa información a nosotros para poder nosotros determinar si continúan o no en las siguientes etapas, sería pues con apoyo y en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. Perfecto. Ya por último, ahora sí, y para agradecerte también la llamada, fíjate que se nos ocurre una pregunta, creo yo, muy interesante. Me dices que es el 3% de la lista nominal. Hay personas que residen, vamos a suponer, estamos en frontera, en Tucson, en Phoenix, pero que son de la ciudad de Nogales, hablando del caso de la candidatura independiente de esta ciudad. ¿Ellos también pueden participar en esta colección de firmas? Sí, su credencial de elector estado de alta en el municipio de Nogales, sí. Porque ahí es donde se contabiliza de ese 3%, es de donde se debe de reflejar el apoyo de la ciudadanía, de esas personas que tienen credencial vigente con el municipio de Nogales, Sonora. Perfecto. Y así, si fuera en otro municipio que estuviera en el extranjero, por ejemplo, en Ciudad Obregón, o si hay alguna candidatura independiente en otra parte del estado, no tendría que ser de la ciudad a la cual van a representar, ¿verdad? Es correcto. Perfecto. Pues te agradezco mucho, Ana Cecilia Grijalva. Ella es consejera del Instituto Estatal Electoral aquí en Sonora. Que hayas tomado primeramente la llamada para aclarar estos puntos y darnos un poquito más de conocimiento en torno a lo que son las candidaturas independientes. Muchas gracias, muchas gracias por el espacio. Un saludo a todos. Gracias. Vamos a estar en comunicación. Muchas gracias.